Y que pasa gente que estamos de vuelta con un nuevo video de Fortnite Y hoy os voy a enseñar como desbloquear el estilo o la skin de Cheek Para el que no lo sepa Cheek es un estilo de la skin de Cameo Cameo es una skin del pase de batalla que os la voy a mostrar ahora mismo Aquí tendríamos a Cameo Y la que vamos a desbloquear es su segundo estilo, su alter ego que se llama Cheek La verdad que está muy chulo, es como una skin totalmente diferente Aunque realmente es un estilo Pero parece una skin diferente porque cambia absolutamente todo Y esta es la skin o el estilo que vamos a desbloquear Y para hacerlo simplemente hay que hacer tres pasos El primer paso sería llegar al nivel 80 del pase de batalla Que yo creo que a estas alturas de la temporada todo el mundo está en este nivel o ha llegado a este nivel Y una vez que tengamos esta skin en nuestra taquilla El segundo paso sería completar al 100% todas las semanas que hay hasta ahora en Fortnite ¿Vale? Completar todas las semanas al 100% Las siete semanas que hay ahora mismo, completarlas al 100% Y una vez que tengamos la skin de Cameo Y estas siete semanas completadas al 100% como veis que las tengo yo El siguiente paso sería venir a desafíos de alter ego Y ver que nos pide para conseguir esta skin o este estilo Y lo que nos pide es pintar grafitis en un puente de acero verde, amarillo, azul, rojo o púrpura Mientras llevas la skin de Cameo La verdad que es muy sencillo, es muy fácil Os voy a enseñar donde está, iba a decir esos puentes Pero con que vayáis a un puente ya vale, no hay que ir a todos los puentes Simplemente hay que ir a uno de esos puentes, hacer un graffiti y ya está Así que lo primero que vamos a hacer es colocarnos la skin de Cameo Que la tenemos aquí cerca, aquí está Nos la colocamos y vamos a ir a un puente, a hacer un graffiti, a colocar un graffiti Y así automáticamente obtendremos el estilo de Chic Así que gente, vamos allá Vale gente, aquí estamos en el mapa Y como veis estamos en el puente de acero de color rojo Que está en esta zona Entre Parque Placentero y Señorío de la Sal se encuentra este puente Como veis aquí es donde estoy yo Aquí está Señorío de la Sal, aquí está Parque Placentero Y entre medio estaría este puente rojo Así que Venimos aquí en medio Colocamos el graffiti Y como veis automáticamente la skin ha cambiado a Chic La verdad que esta skin está muy pero que muy chula Me gusta más que la otra Y ya veis que fácil es conseguir esta skin O este estilo Así que nada gente, ya sabéis ir a hacerlo Venir al puente, hacer el graffiti Conseguir el estilo que es muy pero que muy fácil Así que nada gente, este es el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya servido de ayuda para conseguir este estilo Os agradecería un montón que dejarais un buen like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Con el chico 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 Con el chico